Música Sentía que vivía bien tranquilo con mi corazón Hasta que solo me enteré de tus secretos No quise lastimarte, no quise alterar a nadie No sé si fue tu vergüenza o qué Y hoy te vas y mi dolor se clavó en mi corazón Y te escribo esta canción como recuerdo de nuestro amor ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Música Ya no quiero lamentarme y preocuparme más ¿Con quién estás? ¿Con quién estoy? Y es momento de cambiar, de ser la verdad ¿Con quién estás? ¿Con quién estoy? Y hoy te vas y mi dolor se clavó en mi corazón Y te escribo esta canción como recuerdo de nuestro amor ¿Dónde vas? Y hoy te vas y mi dolor se clavó en mi corazón Y hoy te vas y mi dolor se clavó en mi corazón Y te escribo esta canción como recuerdo de nuestro amor ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Hoy te vas y mi dolor se clavó en mi corazón ¡Gracias!